¿Cuáles son los cambios más importantes del impuesto a la renta del año 2015? ¿Cuáles son los cambios más importantes del impuesto a la renta del año 2015? Y te pongo un ejemplo, una empresa manufacturera, una empresa industrial, ¿cuál es su corazón? En realidad, fiscalmente, su principal escudo fiscal, su principal gasto es su depreciación. Entonces, uno debería pensar que esa planta en términos fiscales debería estar inmaculada. A veces viene la administración tributaria y no le saca los grandes reparos del activo fijo. El curso que yo dicto es un curso de tributación sectorial. Dicto tributación por sectores. Comenzamos con la tributación de las inversiones, luego hacemos tributación de petróleo, tributación de minería, tributación de electricidad y tributación de concesiones. Lo interesante del curso es que cuando uno se va moviendo en la tributación sectorial, se da dando cuenta que hay algunos conceptos que se repiten. Los conceptos pueden ser los mismos. Y lo más valioso del curso es que te da cuenta qué conceptos son. Y de ahí lo que cambia son las reglas, las reglas a que le darlas. Yo soy abogado. Hice un LLM en tributación de recursos naturales en la Southern Methodist University, bajo el oficio de una beca Fulbright-Carec. En el 2010 hice una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Golfo Ibañez. Tengo la responsabilidad de dirigir la práctica de impuestos de Berzanyan, de Iguay. Y soy con mucho orgullo de hacer ya unos 7 u 8 años. Profesor de la maestría en tributación de la Universidad de Lima, un curso que disfruto mucho de tributación sectorial.